¡Otro tremendo éxito! ¡Ven a ustedes! Gracias, Firunay, ven pa' acá Una de las canciones más importantes ¡Hasta mi perro vino! ¡Agárrales! ¡En nuestro control nacional! ¡Ahora! ¡Con la voz de... ¡Uvita! ¡Casador! ¡Y los curreros en Perú! ¡En tu corazón! ¡Sí, sí! ¡Ahora! ¡Para las delanteras! ¡Conquistando! ¡No, delanteros! ¡Allá! ¡El corazón de Ayacucho, Alequilla! ¡Efectivos! ¡Vamos a cantar con el mundo! ¡Primicia, señoras! ¡Primicia! ¡De nuevo, nuevo! ¡Aquí le importa mi vida! ¡Cielo, cielo, dice! ¡Aquí le importa lo que hago! ¡Quietando! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡Ustedes, ustedes! ¡Qué andando! ¡Dice, dice! ¡Aquí le importa mi vida! ¡Sigue, sigue, suelta! ¡Aquí le importa lo que hago! ¡Salud, salud! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡Ahora sí, juguita! ¡Dice, dice! ¡Si tomo una cerveza! ¡Si tomo otra copita! ¡Eso a nadie le importa! ¡No le interesa ni a ti, ni a ella y a nadie! ¡Si tomo una cerveza! ¡Si tomo otra copita! ¡Eso a nadie le importa! ¡Sí, sí! ¡Si tomo una cerveza! ¡Si tomo otra copita! ¡Eso a nadie le importa! ¡Eso a nadie le importa! ¡Cándale! ¡Cándale! ¡Alla, Cucho! ¡Si tomo una cerveza! ¡O me voy con mi trampita! ¡Eso a nadie le importa! ¡Mi amigo Rinsman! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está mi trampita! ¡Les presento! ¡Eh! ¡Allá! ¡Dónde están los hinchas del pubita! ¡Arriba, arriba! ¡Los hinchas del pubita! ¡Los hinchas del pubita! ¡Los hinchas del pubita! ¡La gente de Huamanca! ¡Diene niñez Nelly! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, Dino Palomino! ¡Diomas Internacional! ¡Oye, Dino Palomino! ¡El rey de las trampitas! ¡El rey de las trampas, Dino Palomino! ¡Ahora sí le canto a ella! ¡Di, salí! ¡No a quien le importa, mi amigo! ¡Di, salí! ¡Las mujeres! ¡Aquí le importa lo que hago! ¡Pero a quien! ¡Bueno! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡Nazote, nazote, sal! ¡Donde, donde! ¡Aquí le importa mi vida! ¡Aquí le importa lo que hago! ¡Oye! ¡Puedo tener mil amores! ¡Eso a nadie le importa! ¡Tienes razón! ¡Tienes razón! ¡Mucha razón! ¡Si tomo una cerveza! ¡Si tomo una cerveza! ¡Si tomo otra copita! ¡Eso a nadie le importa! ¡Eso a nadie le importa! ¡Sí, sí! ¡Puedo tener mil amores! ¡Puedo tener mil amores! ¡Puedo tener mil amores! ¡La gente de Eugía! ¡La gente de Quispiakta! ¡Si! ¡Primicia! 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 ¡Romario Conde! ¡Trumpi Conde! ¡Bladis! ¡Royan Conde! ¡Para Julia Conde! ¡La gente de Quispiakta! ¡Tienes razón! ¡Cuántos vinieron con su trampita! ¡Cantamos todo el mundo! ¡La gente de Quispiakta! ¡Las trampitas! ¿A quién le importa mi vida? ¡Dice! ¿A quién le importa lo que hago? ¡Canten dos puestos! Puedo tener mil amores Eso a nadie le importa ¡Oye, oye! ¡Tram, tam, trampa! ¿A quién le importa mi vida? ¡A ver, la mujer, la mujer! ¿A quién le importa lo que hago? ¡Yo puedo! Puedo tener mil amores Eso a nadie le importa ¡La gente de Uquilla cantando está! Si tomo una cerveza Si tomo otra copita Eso a nadie le importa ¡Echala, echala, sacherita! Si tomo una cerveza O me voy con mi trampita Eso a nadie le importa ¡Sí, sí! Si tomo una cerveza Si tomo otra copita Eso a nadie le importa ¡Echala, echala, pues! ¡Echala, pues! ¡Ayacucho! Si tomo una cerveza O me voy con mi trampita Eso a nadie le importa ¡Zulma! ¡A ver! ¡¿Dónde están los varones? Los varones que vinieron con su trampita esa noche ¡Oye, oye! Porque la casa está bien asegurada ¡Ah! Dicen lo prohibido ¡Se come bien rico! ¿Cómo? Con dos amores La vida es dichosa Hicen por ahí ¡Sí, sí! ¿Cómo? Una de repuesto ¿Cómo? ¡Eso sabe! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Buenos amores! ¡Ven a aquí, ven a aquí, ven a aquí, ven a aquí ¡A quién le importa lo caro! ¡Puedo tener mil amores! Eso a nadie le importa A quien le importa mi vida, a quien le importa lo que hago A quien me interesa tener mil amores, eso a nadie le importa Y ahora si ganamos fuerte, si tomo una chela, si tomo una cerveza Si tomo otra cajita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa Si tomo una cerveza, o me voy con mi trampita, eso a nadie le importa En borracho me dicen, ladrón de amor, no tengo la culpa de ser así Si en las solitas me buscan a mí, eso es la envidia que siempre es por mí Si borracho me dicen, ladrón de amor, no tengo la culpa de ser así Si en las solitas me llaman a mí, eso es la envidia que siempre es por mí Eso sí, una manito arriba, sube la manito arriba, sube la manito arriba Cuquita Yo me pregunto, no soy un ladrón de amor, que quieres que hagas si en las solitas me buscan a mí Si ellas te buscan pumita, que vas a hacer Si en las solitas me llaman a mí, que vas a hacer Eso sí es envidia, madre Para Teo y Milena León, siempre por transporte Cíbar, pincho se escucha toda la vida Para Kinder y Quispe, Ananan y Cunde, Rubén Clagos, Tiro Lobos, siempre por Cancha Cancha Y se te amo, Tiana de Montes de Mil cuadros Para Claudio Mejía, ah, te conoce Para Jorge Garindo, ah, ah, hay algo, hay algo Para Juan de Juanita, Juan de Juanita Yagi, Marco Antonio, Chocu, Asintia Para Marnelli, eso, Autía, dice Para los taxistas de San Clemente, el marquispe, el meruagán Para la gente de Blanca, con el gispe Para Blanca, la gente de Blanca, Blanca Para José Bogos y para Ross Martínez, me la mereces Para Erika Atunca León Para Curihueñas del Perú Se viene después de Pumita, Falomita de Tomanga y Cacuz del Perú Qué bonito Gracias, amigas, muchísimas gracias Para Romaní, Carla, Saúl, Andrés, Pérez y Flevio, Rocío, Abraham Que está conquistando el Perú entero Ahora lo vives tú Estas sus canciones ¿Cuántas horas saben esa canción? ¿Se la saben esa canción, sí o no? Caminia Yance Vargas Cariñito, ¿cuántas horas? Cariñito Amorcito Caminio ¿Cuántas horas? Caminia Yance Vargas Amorcito, cariñito, ¿dónde, dónde te has ido? ¿Dónde el día que ando a prensa? ¿De la noche que ando a soñar? ¿De dónde, dónde estarás? ¿Dónde el día que ando a prensa? ¿De la noche que ando a soñar? ¿De dónde, dónde estarás? ¿Dónde el día que ando a prensa? ¿De dónde, dónde estarás? Amorcito, cariñito, ¿dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Cómo estarás? ¿Con quién estarás? Solo Dios sabe. Tal vez estarás llorando en brazos de oro. ¿Cómo lo estarás haciendo? ¿Cómo estarás haciendo? El almuerzo, el almuerzo. La gente de los quillas, siriaco, yance. Para este agarito, la gente de Chuchi, y el agente. Para la gente de Barcaya. Para Melirina Vargas, ciudadano de Ance. Y el siluos tamas. Y el siluos tamas. ¡Jamarcito! Cariñito, cariñito, ¿dónde, dónde te has ido? ¡Ganalo, chicas, ganando! ¡Felicidades a las mujeres! ¡Amorcito! ¡Sí! ¡Jamarcito! Cariñito, ¿dónde, dónde te has ido? ¡Emiliano Ramos! El día que ando a prensa, la noche que ando a soñar. Y el hombro, aconte, ¿dónde estarás? ¡Vaculo! ¡Este venga lindo! El día que ando a pensar, la noche que ando a soñar. Y el hombro, aconte, ¿dónde estarás? Arriba las manitos Los besos arriba Sí, sí Las manos arriba A la gente de Poma, vamos, gracias Elizabeth Juan Macanchari Emiliano Ramos La pareja chelera Sí, sí La gente toma Amiga 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 Toma tu cerveza Toma La gente de Cerva Ese vainicito de Cerva me gusta La gente de Chuchy Lucha en la Cruz Dice Amorcito Amor Cariñito La casa de Guamanga Donde donde te has ido Porque lloras De día Amorcito Cantemos dos Cariñito Dice 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 ¿Dónde estarás? De día que anda a pensar De noche que anda a soñar ¿Dónde estarás? Amor Recuerdos inolvidables De su primer amor Por eso está llorando Chukita Chukita ¿Será verdad? Sí, sí Chukita una preguntita Dilo, dilo chukita por favor ¿Será verdad? Al primer amor nunca se olvida Eso es cierto chukita Eso es cierto ¿Dónde estarás? El enamorado real El de Bruce El primer amor Amorcito Dicen Cariñito ¿Dónde, dónde te has ido? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Amorcito Cariñito ¿Dónde, dónde te has ido? ¿Dónde, dónde te has ido? ¿Dónde, dónde estarás? ¡Millores! ¡Sulva! ¡Salud! De día que anda a pensar De noche que anda a soñar ¿Dónde, dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? ¿Cómo estarás por Dios? ¿Con quién? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿Mientras yo aquí? Buena ¿Con quién? Encima de quién estarás chiquita Por Dios, cubita Camina orellana de cerebro A tu viajiste Escalante a vos y me amostarme A tu viajeros Un beso Pobrillo Un deslizio Iskairumi Sanzan A ver si cuesta fue el último maestro Camina Casavita Amorcito Cariñito ¿Dónde, dónde te has ido? Amorcito Cariñito ¿Dónde, dónde te has ido? ¡Salud! El día que ando a pensar El noche que ando a soñar ¿En dónde, dónde estarás? ¡Salud! El día que ando a pensar El noche que ando a soñar ¿En dónde, dónde estarás? ¡La gente de salvo! ¡Ahora estaré llorando, sí! Ahora estaré sufriendo por ti Así mañana tú llorarás, por mi amorcito tú sufrirás Ahora estaré llorando así, ahora estaré sufriendo por ti Así mañana tú llorarás, por mi amorcito tú sufrirás Eso sí, una manito arriba, y otra manito arriba Una manito arriba, y otra manito arriba Por este pechito vas a llorar Pero que sí Para la gente de Tomanga, para Frank Kevin Huarac, para la familia Huarac, para Frank Kevin Para Víctor, Cari, Enrique, Tiniana, Vallejo, Siempre, Guamanga Richman, Pachino de corazón Y amigo Richman con cariño Para David Mejía, para Julio César Mejía La gente de Tomanga toda la vida Para la familia Mejía Para Cusco Para Rafael Trancón Para Ramón Caillagua Para Gilber Caillano, para Frank Quispe Para Franklin Asparrín Para Reglo Guapaní Para Romario Conde Para Cuba Núñez, Enlis, Julio Aguacho, Rolando Machaca, Siempre Mío, Siempre Toda la Vida Y nos vamos a Cusco, Rolcito HS Hola, Elizabeth, Lelis, William Ayala, Oye Willy, que gente es agua Para Carolina Núñez, las bailarinas, ahora, desde Quixpillac, Salud para Edith, Tomaía y Jorge Gadito, Siempre, Siempre Cualiz Para Bencio Condoni, Ingenio, Rolando Machaca, La Manos Arriba, Lubre se hace arriba La Manos Arriba, Eso Si Para Carolina Núñez, Mendoza Quixpillac de toda la Vida, gracias La gente es agua Para Para Yuri, la gente tomando, para Edgar Tucno Para Yuri, Sube, Sube, Sube Por fin estoy acabando con los salidos Pero, me falta un poquito, me falta un poquito Nos falta, poquito A ver, fotógrafo La gente de Huarchaia, para Hugo Yance, Roli Núñez, Raulito Núñez, Diganor, Cancho, Elberllantoy, Julio Núñez, María Núñez Qué bonito Con esta bonita canción Y esta canción para todos los traicioneros Algún día Algún día la pagarás Escúchalo, escúchalo Todo lo que le hiciste Sí, sí Señor Angelito Lo hay de la vida, tu vida Algún día la pagarás, los cachos Todo lo que se hace en esta vida Aquí mismo se paga Ya lo verás, chiquita, ya lo verás Ojo por ojo Sigue sangre por sangre Caridad Que se impune en el corazón de Ayacucho Y ojo internacional Algún día lo pagarás, lo pagarás ¡Fuerto, fuerte! Díselo Todo lo malo que le hiciste Lo pagarás ¡Ojo, mira Martínez! Tus engaños, tus mentiras Aquí en la tierra Lo pagarás ¡Aquí, en la tierra! Tus mentiras Tus engaños, aquí en la tierra No pagarás Aquí en la tierra No pagarás ¡Fuerto, este bangalito! El sufrimiento de mi alma No pagarás ¡La gente de Jumabamba! ¿Cómo dice? Tu venento que derramé No pagarás ¡Las solteritas de Jumabamba! ¡Con cariño! ¡Dos, dos! Tus engaños, tus mentiras Aquí en la tierra No pagarás ¡Los venenos! Mario Fernández El Baturía dice mismo Dos engaños, dos mentiras Aquí en la tierra No pagarás Aquí en la tierra No pagarás Y las solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba. Dijimos solteras, luego que no vengues enamorado por favor. ¡Sí, sí! Para Garito, el alcalde de Chuchy, Esteban Garito, Juan Pablo Quichua. Para la gente libre de Uquilla, alcalde de Sarwa, Daniel Roca, ahora sí, alcalde de Cancayo, Juan Cariño. Si quieren que trate de ustedes, algún único que trae de ustedes. Tú el día no pagarás, no pagarás. ¡Salud, salud! Tú lo malo que me hiciste, no pagarás. ¡Sigue el árbol ahí! ¡Cantemos, cantemos! Tú mentiras, tú engañas, aquí en la tierra no pagarás. ¡Cantemos, cantemos! Tú mentiras, tú engañas, aquí en la tierra no pagarás. Tú mentiras, tú engañas, aquí en la tierra no pagarás. ¡Tres de Vargas, Rodríguez, caray, Daniel Roca, ahí! Y el sufrimiento de mi alma no pagarás. ¡Échale, échale, échale! ¡Cantemos, cantemos! Tú mentiras, tú engañas, aquí en la tierra no pagarás. ¡Ustedes, ustedes! ¡Ahora, ustedes, cantemos! ¡Las solteritas! Tú mentiras, tú engañas, aquí en la tierra no pagarás. Aquí en la tierra no pagarás. ¡Oye, Zulva! ¡Fuera, Alejandro Mendoza! ¡Te acordarás, aquí en la tierra no pagarás! ¡Fuera, Alejandro Mendoza, Marranito Mendoza! ¡La gente de Tomanga! ¡Paramachi, Tucno, Frito, Huelcaia! ¡Vamos, Raúlito Núñez! ¡Sí, sí! ¡El perillento yuboyense, Raúlito Núñez! ¡Eminiano León, siempre por transportes y barbichos, Ayacucho! ¡Muévete, váyete! ¡Fuera, Alejandro Mendoza! Para la gente minda la augía. ¡Lloro! ¡Salud! ¡Todos los hombres, dice! ¡Gañados, guiñados, dice! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Que algún día no pagarás, no pagarás. ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Dice! ¿Qué dice la sombra? Ahora, tus mentiras, tus enganos, aquí en la tierra no pagarás, aquí en la tierra no pagarás Ya lo verás mujer, el sufrimiento de mi alma no pagarás ¡Muérgate! ¡Díselo, díselo, díselo! Tu velando que en la tierra me no pagarás Ahora, vino Palomino Tus mentiras, tus enganos, aquí en la tierra no pagarás ¡Díselo, díselo! Tus enganos, tus mentiras, aquí en la tierra no pagarás, aquí en la tierra no pagarás ¡Así! ¡Tomanga! De mí te podrás reír, de mí te podrás bailar, de los ojos de Dios, ¿a dónde te escaparás? ¡Sí, sí! De mí te podrás reír, de mí te podrás bailar, de los ojos de Dios, ¿a dónde te escaparás? ¡Eso, sí! ¡Puede, viste, viste! ¡Quizquillata! ¡UQui! ¡La gente es quisquillata, las soterinas, ¿sí o no? ¡Eso, eso! ¡Qué sabroso! La gente de Guarcaya, ¿dónde está la gente de Guarcaya? Para Cirino Autar, para Autilla, Javier Cancho. Para la gente de Guarcaya, para Autilla, Javier Cancho. Para la gente de Guarcaya, gracias hermano. La gente de Mamabamba, la gente de Chuchi, la gente de Guarcaya, para la gente de Cancha Cancha, la gente de Quispi, la gente de Guarcaya. Para Yona, para Uriel, José, Jesús, Erika, Rubén. Para Renzo, Rosana, Ulises, Reiter, Elmer, Multiservicios, Pacífico, Pacífico. Yomax Internacional, Salazar Producciones, para Sonido y Luces, Yomax Internacional. Para los jinetes de Fogabamba, para Wilson, para José, Ogozi, para Roswin Quispe, para Meneses. Gracias por ese regalo nuestro. Salazar Producciones, toda la vida, toda la vida. ¡Vuelta! 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 Chogene, la gente de Esport Chogene, Burito Autilla, Burito Vargas, José Vargas, toda la vida, toda la vida. ¡Eso, eso! ¡Uh! Gracias por el regalo, Lino. Allá. A la gente de Sarwa, gracias por ese regalito, papá. Ya me quedo. Ya me quedo. Recordamos esos tiempos que llegamos a Sarwa. ¡Somos los guerreros! ¡Somos los guerreros! ¡Sí! 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 La gente es maravillosa y para el Teniente Gobernador de Autilla. Gracias a la gente de Sarwa por ese regalo, papá. Gracias. Gracias, hermano. ¡Llegamos a Sarwa!